Y ahora pretendemos aumentar la oferta formativa con una previsión de participación próxima a las 2.000 plazas y llegando a todos los rincones del municipio. Desde la UPE queremos responder a todas las inquietudes y necesidades formativas y culturales que necesita la población del siglo XXI. Y por ello apostamos por un espíritu claramente descentralizador con la nueva UPE Out. Un proyecto que no va a dejar a nadie atrás porque una sociedad formada y rica en cultura es una sociedad sana y próspera. La UPE Out nace, por tanto, para unar todas aquellas actividades que se realicen fuera de la convocatoria a generar de cursos y talleres que se desarrollan en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. Los programas incluidos en este nuevo proyecto son los siguientes. Barrios y Diputaciones, Tradiciones y Cultura Popular, Rutas y Medio Ambiente. Como sabéis, se trata de talleres gratuitos de corta duración donde se ofrecen conocimientos generales en cada una de las materias y conocimientos que pueden ser ampliados posteriormente en otros cursos incluidos dentro de la programación estable de la Universidad Popular. Con la UPE Out, Rutas y Visitas, ponemos también a disposición de toda la ciudadanía cartagenera un programa de rutas y visitas relacionadas directamente con la cultura, el patrimonio, la etnografía y el medio ambiente, tanto del municipio como de otros lugares, para ampliar los conocimientos culturales, geográficos y patrimoniales de toda la población. Desde la Concejalía de Ciudad Sostenible podéis contar con nuestra absoluta implicación para construir, además, con todas las actividades que se van a realizar dentro de Agenda Urbana, que es la hoja de ruta, para que entre todos los cartageneros cuidemos y trabajemos por construir la Cartagena del futuro, que sin duda la Cartagena del futuro tiene que ser más verde y estar más concienciada. Y dentro de las actividades me permito poner en valor unas actividades que se van a realizar dentro de la asociación, las vais a realizar las Asociación de Mujeres de Perín-Albaida, vais a trabajar sobre jabones aromáticos naturales y además sobre la almendra, que se va a realizar en un entorno idílico como es la plaza de la Iglesia de Perín. Que desde luego con ello marcamos hoy un punto de inflexión en la historia de la cultura de Cartagena y de la UPE, fruto, en este caso, de toda esa programación que hemos llevado el año pasado, que ha sido un tremendo éxito y que este año va a crecer de manera exponencial. Como se puede apreciar, la Universidad Popular, como decía, crece cada año, con propuestas nuevas para ampliar los conocimientos de la población cartagenera en muchísimas disciplinas. Son miles los alumnos que se matriculan cada año en los cursos y talleres organizados en nuestras aulas del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, pero con la creación de esta marca, de la UPE Out, pretendemos llevar fuera, llevar literalmente a la calle la Universidad Popular. Todo lo que rellevamos dentro lo vamos a sacar a la calle para poder llegar hasta la diputación más pequeña y alejada de nuestra tierra, de Cartagena. Uno de los programas más novedosos de la UPE Out está relacionado con algo que emprendimos con muchísima ilusión desde el inicio de esta legislatura, que es las Jornadas de Tradición y Cultura Popular, para poner en valor todo aquello que hacen nuestros colectivos, nuestras asociaciones, todo lo que marca la idiosincrasia de nosotros, de los cartageneros, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias